Y muy bien acá tenemos el programa, tenemos su interfaz, es muy sencilla poder entenderla Pero para ello vamos a hacer un contraste, obviamente vamos a ir acá al administrador de tareas Y vamos a la pestaña de memoria, en la actualidad me está consumiendo un poquito más de 4 GB de memoria RAM Entonces le vamos a dar donde dice limpiar memoria, le damos un clic Vamos a decirle que sí y automáticamente podemos ver cómo se reduce el consumo de la memoria RAM Teníamos un poquito más de 4 GB, obviamente ahora tenemos 2.1 GB en uso Y podemos apreciar que la memoria RAM tiene un segmento que dice en espera o memoria en espera Y podemos ver que son más de 7 GB que está en espera Aquellos equipos que tienen una memoria RAM limitada, esto de acá es en perjuicio de ellos Simplemente vamos acá hasta este triángulo o flecha que está indicando hacia abajo Le damos un clic y vamos donde dice standby list o lista de espera Le damos un clic, esperamos un momento, aceptamos y podemos ver cómo se liberó bastante memoria O sea tenemos memoria libre que podemos utilizar en nuestro favor Nosotros no queremos ver